Pasé 100 días construyendo una isla privada en Minecraft. Nuestra misión será ser la mejor isla que se haya hecho, que tenga desde una casa impresionante hasta un increíble portal del Nether. Acompáñenme en esta aventura, yo sé que te va a encantar. No olvides por supuesto suscribirte para no perderte de ningún video y déjame tu increíble like para llegar a la meta de 500 likes. Yo sé que juntos lo podemos conseguir, así que sin más, disfrutemos y que empiece la aventura. Día número 1 del reto chicos y he aparecido en una isla completamente desierta. Veía solo océano, algunos animales, hasta tiburones y decidí como siempre lo primero que buscaría sería madera. Por suerte teníamos un árbol en esta isla y me servía de muchísima ayuda. Así que traté toda la madera y me hice mi primera vez de crafteo. La coloqué junto a la arena, recogí esta pequeña semilla y por supuesto me empezaría a hacer mis primeras herramientas. Comencé por un pico de madera ya que sería de muchísima utilidad, hice una pala y por supuesto replanté el árbol que habíamos picado. Empecé a hacer un hoyo en medio de la arena para ver qué materiales había debajo de esta isla y me pudiesen servir hasta que por fin di con la piedra. Así que sin dudarlo la piqué y tendríamos ya el logro de la piedra. Por suerte conseguí hierro, así que enhorabuena. Me llevé bastante piedra para hacerme mi primer horno y ahí estábamos subiendo y ya caí al atardecer. Era increíble lo rápido que se había ido ese primer día. Aproveché de hacerme un increíble horno y con el resto de madera me hice unos palos para por supuesto mejorar el pico a material de piedra. Y ahí lo tendríamos chicos, nuestro nuevo pico de piedra y ahora sí nos daría para llevarnos el hierro. Logro conseguido. Piqué muchísimas más piedras y coloqué entonces el horno en nuestro nuevo refugio. Por supuesto coloqué a fundir el único hierro que habíamos conseguido y yo procedí a hacerme una bajada artificial hasta que por fin conseguimos carbón y otro logro más conseguido. Con ello nos haríamos antorchas y ya no estaríamos oscuras. Así que me dediqué a buscar muchísimos materiales como hierro, carbón y de verdad había bastantes. Con este esfuerzo logré conseguir ahora cuatro más de hierro y ya me daría para mejorar aún más el pico. Y eso dice chicos, me hice una mesa de corteo más, la coloqué junto al horno que teníamos en nuestro refugio y ahora sí tendríamos nuestro pico de hierro. Excelente chicos, con ello me llevaría muchísimo más carbón porque sin duda no quería que me hiciese falta en un futuro. Día número tres del reto, empecé a hacer lo que sería una bajada artificial hasta que, madre mía, di con madera, era una rabín, no me lo podía creer. Me hice un spa de hierro y no me podía faltar también un escudo para defendernos. Así que eso hice, una hacha también por si acaso para pegar más fuerte y en lo que bajé había un montón de creeps, no me lo podía creer y estaba acurralado. No sabía qué hacer, tenía el escudo, no tenía con qué picar, me atrapó una telaraña y bueno al final, ¡pum! Explotaron todos pero por suerte el escudo me ha salvado. Quedó uno vivo y también explotó. Empecé entonces a acomodar toda la entrada. Por suerte había bastante telaraña la cual me serviría para por supuesto hacer bastante lana. Había muchísimos creepers pero bueno, yo iba combatiendo poco a poco y sin duda mi misión en esta rabín principalmente fue buscar telaraña. Y bueno, también materiales como este hierro y muchísimo más. Todo para poderme craftear una cama y tener un lugar donde dormir. Seguí explorando con muchísimo cuidado de que no me fuese a salir ningún mob. Sorpresa porque sabemos que los creepers salen muy random. Día número 4 y yo de verdad no salí de esta rabín porque era bastante grande y tenía que explorarla hasta que conseguí oro. Lo picamos inmediatamente y tendríamos el logro conseguido. Era increíble, solo me faltaría el diamante y yo estaba dispuesto a seguir explorando este increíble rabín. Lo que sí lo pude conseguir fue bastante carbón y bastante hierro la verdad. Y más enemigos, no puede ser, es que vean, había muchísimos esqueletos. Esta zona estaba llena de ellos. Madre mía, este me había dado dos corazones. Está peligrando y decidí correr y salir de esta rabín cuanto antes. Inmediatamente abrí el horno y coloqué a fundir todo el hierro que habíamos fundido. Hice mis primeras 3 de lana para mi cama, usé la madera y por fin ya teníamos donde descansar. Así que venía llegando la hora de dormir. Día número 5 chicos y lo primero que hice fue utilizar el poco hilo que me quedaba para hacerme una caña de pescar. A eso sube mi comida porque como pueden ver teníamos solo dos corazones. Así que estaba todo muy tranquilo y pesqué bastante bacalao y hasta una montura me salió. Increíble, pero bueno. Me crafté entonces un horno para cocinar todo el pescado que habíamos conseguido y ahí lo tendríamos. Utilicé un poco de carbón y ya lo tendríamos. Aproveché rápidamente la madera que me sobraba para hacerme un pequeño bote. A eso de tenerlo siempre al lado por si lo llegamos a necesitar. Ya había crecido el árbol así que más madera para nosotros. Me hice un cofre para guardar todo porque realmente ya el espacio casi casi no me da para más. Mientras en el refugio bajé para ver cómo iban los hierros. Y bueno, ya iba casi 30 de hierro. Me hice un cofre para empezar a guardar al menos las cosas que consigues en la cueva. Y me hice otro pico de hierro para bajar. Y como siempre me recibió un creeper. Ah, qué amigables son de verdad. Seguí bajando de manera artificial hasta que di con redstone. No lo podía creer, ya teníamos otro material más. Y como siempre saben, a mí me encanta conseguir todos los materiales. Hasta que vi esto bastante extraño y sí, habíamos llegado a la bedrock. No me lo podía creer, bajé tanto que no me di cuenta. Pero seguía teniendo hambre. Así que decidí pescar en las profundidades esperando que funcionase. Y sí, funcionó. Así que más bacalao cocinado y ya estaríamos muchísimo mejor. Día número 6 y yo seguía dentro de Rabin porque mi misión era conseguir diamante. Di con una cueva esta vez sin natural y vi la pista azul y dije, esto es buena señal porque estamos a buena altura. Había redstone de todo y por fin habíamos dado con venas de diamante. Así que decidí iluminar todo lo más rápido que podía y me llevé toda la pista azul y por supuesto que habíamos conseguido. Por supuesto, consiguiendo un nuevo logro. Decidí entonces tapar toda la lava y por supuesto asegurarme de llevarme todo el diamante. Ahí tendríamos el logro conseguido y yo también aproveché de llevarme aún más materiales porque no solo se trata de diamante. Procedí entonces a subir de la rabin porque tenía que guardar muchísimos esos diamantes y bueno, los zombies seguían molestando pero bueno, pude con ellos. Luego aproveché y me crafté de una vez mi pico de diamante. Ahí lo tendríamos. Día número 7 del reto y yo decidí bajar aún más porque ahora tocaba un nuevo material y que necesitaría. Así que me crafté un cubo y necesitaría buscar agua. Así que bueno, dije, en el lugar que pesqué es una buena fuente de agua y así lo hice chicos. Busqué el agua que necesitaba, bajé a donde hemos conseguido los diamantes y procedí a colocarla a eso de generar un nuevo material. Y ya se podrán imaginar, así es, necesitaba obsidiana y con el pico de diamante sería ideal para conseguir este material. Todo ello para poderme hacer el mejor portal que se haya hecho en Minecraft. Así que ya tendríamos esto adelantado y estaba listo para salir ya de la rabin. Aunque debo confesarles que me perdí un poco porque era inmenso de verdad. Es que caminé demasiado. Me tardé bastantes minutos en poder regresar. Bueno, hasta que por fin di con la salida. Por fin, ya estaba loco por salir. Y miren que todo esto se había fundido. Me hice unas escaleras como para pulir la entrada al refugio. Y bueno, las fui colocando una a una a eso de poder subir y bajar cómodamente sin tener que hacerme daño. Lo siguiente que hice fue rellenar con arena a eso de que quedara solo un espacio para evitar caerme y darme un mal golpe. Llegó el momento de la verdad y con toda la roca que habíamos conseguido. En la cueva, por supuesto, empecé a contar lo que sería la base de mi futura isla privada. Así que empecé a hacer los pilares principales y las formas a eso de darle las dimensiones iniciales. Luego me fui hacia la segunda y de verdad debía tener muchísimo cuidado en esta etapa. Porque tenía que contar los cuadros uno a uno de manera exacta. Ya que si me equivocase, saldría bastante raro. Día número 9 ya estaba preparado para comenzar esta mega construcción. Y miren como vamos colocando bloque a bloque esta construcción. Y para esta construcción me decía hacer una forma bastante particular. Saben que en los anteriores 100 días habíamos hecho bastantes círculos. Pero esa vez dije, hay que hacer algo diferente. Y así es chicos, me decidí a hacer un hexágono. Así es, miren como poco a poco esto va tomando forma. Y realmente tiene su dificultad, pero estaba encantado con el resultado. Aunque en esta primera etapa me equivoqué bastante. Porque las medidas lógicamente no me daban. Pero bueno, insistí hasta conseguirlo. Yo una vez conseguí el primer lado. Los demás solo fue repetir con cuidado. Y contando y con mucha atención salió todo perfectamente. Miren como va quedando. Me tomó todo un día hacer esto. Miren como va cayendo el atardecer. Pero sin duda valió completamente la pena. Porque esto sería la base para nuestra futura isla privada. Y miren que locura chicos. Impresionante como se ve eso desde arriba. Entre los días 10 y 20 comencé entonces lo que sería la distribución de mi isla privada. Vean como está la forma. Y empecé entonces a dividirlo de forma igual. Porque mi idea era separar las áreas en 8 zonas diferentes. Tenía una buenísima idea y esto estaba dispuesto a llevarlo a cabo. Empecé entonces a separar cada sección de esta increíble isla privada. Y así fue chicos. Me tomó bastantes días hacer esto. Pero sin duda como les estaba diciendo vale completamente la pena. Vean como estamos separando ya estas primeras 3 líneas de esta isla. Y estoy haciéndolo completamente simétrico. Es decir, cada una de las líneas quería que quedase exactamente igual a la otra. Cayó el atardecer y bueno al menos habíamos avanzado en este paso. Amaneció un día más y yo decidí hacer unas separaciones más para darle aún más forma. Ya había plantado un árbol. Vean como vamos poco a poco colocando roca. Y por suerte habíamos conseguido bastante. Así que nos dio suficiente como para separar todo. Y miren lo increíble que quedó la distribución de nuestra isla privada. 8 sitios para construir. Así que estaba más contento con el resultado. Decidí entonces hacer lo que sería la base de la casa. Así que hice otra distribución como para tener los espacios bien bien distribuidos. Así que esto estaba muy bien organizado, pensado. Así que el resultado va a quedar increíble. En esos días también tomé mi bote y decidí explorar un poco más. Ya que necesitaba a ver qué más conseguía alrededor. Así que bueno cerca de la isla privada conseguí bastantes barcos abandonados. Así que me decidí a explorarlos cada uno de ellos. Conseguí esmeralda. Conseguí hierro. De verdad que no me imaginé que cerca de nuestra isla como pueden ver. Habían cientos de barcos hundidos. No puedo creer y no puedo imaginarme siquiera qué pasó acá. Pero miren hasta calabazas, zanahorias, carbón, bambú. Había todo para sembrar justo. Hasta tierra conseguí. Así que aproveché de guiarme un poco más también. Ya que sin duda alguna quería tener muchísimas zonas verdes en nuestra isla privada. Ya que quería que la naturaleza también fuese parte de ella. Me encontré también como este monumento bastante extraño. Pero que tenía un cofre. Así que decidí picarlo, abrirlo y tenía un mapa chicos. Un mapa seguramente de un tesoro enterrado. Así que genial. Yo seguí por mi parte también explorando más barcos. Conseguí unas armaduras brillantes. Más zanahorias y muchísimas cosas nuevas. Vean como acá exploramos este otro barco. Y uff, más esmeralda, lápiz, lazuli y hierro. Era impresionante la cantidad de materiales que habíamos conseguido. Decidí entonces empezar a colocar toda la tierra que habíamos conseguido. Para que el verde se empezase a ampliar. Y empecé a rellenar lo que sería la primera zona grande de mi isla privada. Ahí lo tienen. Voy a hacerlo con tierra. Ya que esta sería la área que destinaría para los cultivos. Así que decidí llenarla con tierra lo más rápido posible. Con el hierro que habíamos fundido me hice una asada. Como para empezar a plantar las primeras zanahorias que habíamos conseguido. En los barcos que habíamos explorado. Y eso hice chicos. Plantar, plantar, plantar. Y ahí poco a poco se iba a ir expandiendo. Decidí entonces en estos días también hacerme una armadura. Porque dije, bueno ya que tenemos hierro me la hago también. Llegó el momento de construir la casa. Y yo decidí hacerlos con los pilares de madera completamente natural. Con madera tratada empecé a hacer lo que serían las primeras bases de las paredes. Ubicando donde iban a ir las ventanas. Un poco para darle la forma inicial a esta casa. Como para irme dando idea de cómo va a quedar. Así tengo idea del tamaño, la distribución y el resultado final en general. Así que no quería una casa muy grande. Sino que diese lo suficiente como para vivir en esta isla privada. Aproveché de una vez de colocar la obsidiana que habíamos conseguido. Para hacer la base del portal de Alnether. Así que eso hice. A pesar de que me dio un poquito en los cálculos. Lo corregí y dio perfectamente. Ahí lo tendríamos y nuestro portal estaría ya casi listo. Aproveché de una vez de cambiar el suelo ya que quería que fuese de un material uniforme. Y utilicé la arenisca como color base. Y realmente quedó impresionante porque el contraste del color claro hacia las paredes oscuras daba un toque genial. Ya caía la noche, había encendido el nether y tocaba a tiempo de explorarlo. Así que me adentré en el portal y veamos qué sorpresas nos conseguimos entonces en este nuevo universo. Lo primero que hice fue conseguir estas menas de oro increíbles chicos. Y picando me conseguí también bastante cuarzo. Lo cual me caería muy bien para subir la experiencia. Fíjense que de 16 subimos muy rápidamente a nivel 17. Conseguí también estos pequeños champiñones del nether. Impresionante, de verdad. Había muchísimo. Miren esta madera distorsionada que también no dudé ni un segundo en llevármela. Y también tenían esta especie de cubos luminosos que me llamaba muchísimo la atención. Y que sin duda utilizaríamos en nuestra isla privada. Así que aproveché de llevarme unos varios y decidí seguir explorando. Estas hojas verdes también me llamaron muchísimo la atención. Y les sacaría también muchísimo provecho. Seguí explorando el nether y me llevé muchísimo más champiñones. Seguí explorando con muchísimo cuidado. Y miren hasta encontré enredaderas. Las cuales me llamaron mucho la atención. Y dije esto también va a quedar estupendo en nuestra isla privada. Así que decidí llevarme todo lo mejor que pude. Así que decidí llevarme todo lo que estaba en mi camino. Desde materiales hasta cosas decorativas. Hasta basalto conseguí. Así que era un material increíble. Que daba una textura impresionante. Y decidí llevarme la mayor cantidad posible. Por supuesto no faltaban mis amigos los Zenderman. Que provoqué para llevarme algunas Zender Pearls. Aunque en este caso no me ha dejado nada sin un bloque de tierra. No me lo podía creer. Pero bueno. Seguí colocando netherrack para hacer un puente. Y seguir explorando este magnífico universo. Seguí explorando esas zonas hasta conseguir extrañas ranas del nether. Díganme si ya las habían visto. Maté muchísimo más Endermans. Así que decidí volver ya a la isla privada. Para poder usar los materiales que habíamos conseguido en el nether. Ya habiendo llegado a nuestra isla. Que estaba ya tomando aún más forma. Decidí colocar la netherrack en la segunda zona de esa isla privada. A eso de darle un color rojizo cerca del portal. Y quedaba estupendo. Miren como vamos rellenando poco a poco cada una de las áreas. Y esto está quedando impresionante. De verdad el resultado me encanta. No podía faltar el contraste. Y decidí usar las hojas de los árboles distorsionados. Para poder rellenar esta zona. Y es que este verde como azul. Si se podría decir. Daba un aspecto impresionante. Ya habiendo rellenado estas dos áreas. Tocaba continuar la casa. Decidí subir un bloque más de altura. Y colocar escaleras en las columnas. Para darle aún más forma. Con las mismas también empecé a hacer. Lo que sería la forma del tejado inicial. Así que vean como vamos subiendo. Y dándole aún más forma. Decidí hacer doble tejado. Uno para la pequeña entrada. Y otro para el techo en general. Y esto estaba quedando impresionante. Vean como vamos colocando las escaleras poco a poco. Y solo sería cuestión de ir repitiendo el proceso. También en la parte trasera de la casa. Y así hice. Quería que fuese también bastante simétrica. Así que lo hice exactamente igual chicos. Terminé las paredes con madera. Y fui acomodando un poco todas las cosas dentro de la casa. Colocar por supuesto las ventanas con cristal. Y no pude olvidarme también del tejado trasero de la casa. Así que ahí lo tendríamos acomodando todo poco a poco. Para que quedase exactamente igual. Caía la noche. Pero yo seguía muy motivado por continuar esta increíble casa. En los días próximos decidí bajar el nether. Porque mi tejado lo quería hacer con este material increíble. Que solo se encuentra en las fortalezas. Aunque bajando no encontré este bob. Que jamás había visto en mi vida. Se los juro parecía bastante potente. Y me tenía que cubrir muy bien. Así que le pegué, le pegué, le pegué. Y listo. Pude con él. Pero realmente tenía que tener muchísimo cuidado. Me dropeó una espada súper chitada. Y también una hacha súper buena. Así que me serviría muchísima ayuda. Este casi me atrapa. Pero me logré defender. Y con la espada realmente cayó muy rápido. Así que tenía ya las armas súper potentes. Aproveché y con el pico de diamante. Empecé a llevarme todo el material que necesitaba para el tejado. Aproveché de acabar con algunos blaze. A eso de conseguir algunas varas. Así que misión completada. Luego solo me dediqué a llevarme aún más de este material. Porque el tejado iba a necesitar muchísimo de este material. Así que el contraste que le iba a dar iba a ser estupendo. Volví a mi isla privada. Y vean cómo había crecido todo. Hacía un muy buen día. Y yo empecé entonces a colocar todo el tejado de este material del Nether. Impresionante. Y vean cómo va agarrando ya más vida a esta casa. Y sin duda que este color me encantaba. Era un detalle que le daba una vida tremenda a esta casa. Y no podía estar más que contento con el resultado. Empecé entonces a tapar muchos huecos que aún quedaban en la casa. Porque bueno. Poco a poco iba tomando forma. Iba como que resolviendo. A medida que iba construyendo. Y de eso se trata chicos. Cuando hagan sus casas. Por supuesto. Vayan dándole forma poco a poco. No se sobresaturen. Y las cosas poco a poco es que toman forma. Decidí bordear la casa con trampillas. Y por supuesto en el frente. Unos compostores con hojas. Y muchísimas flores. La vegetación no podía faltar. Para culminar. Le coloqué algunas lámparas para iluminar. Y esto ahora sí que se veía completamente impresionante. En el techo también les coloqué algunos detalles con Netherrack. Y miren esta pedazo de casa que nos hicimos. En nuestra isla privada. En Minecraft. En los días siguientes decidí separar entonces. Las zonas con estas vallas que habíamos conseguido en el Nether. Le daba un contraste tremendo. Y de verdad que me gustaba el color que tenía. Además que combinaba muy bien con el techo que habíamos colocado. Empecé a bordear entonces lo que seguía. La segunda y la tercera zona de esta isla privada. A eso de cubrirnos muy bien todo. Coloqué las enredaderas en el área verde. Y con la madera distorsionada. Empecé a diseñar lo que sería un pequeño árbol. O bueno un gran árbol que iría en esa zona. Miren como lo vamos colocando. Y sin duda le di un toque espectacular. En la zona roja coloqué macetas. Con algunos champiñones de color rojo. A eso de que mantuviese el color rojo principal. En el centro decidí mezclar un poco los colores. A eso de hacer un camino principal que llevase directamente. Hacia el portal del Nether. Hora de decorarlo. Y yo empecé colocando basalto chicos. Era el material que habíamos conseguido en el Nether. Y empecé a diseñarlo. Coloqué bastante material del Nether. Nether rack. Muchísimas cosas que fuesen dándole forma a este increíble portal. Fui un poco como explorando. Qué cosas iban quedando bien. Le coloqué madera por encima. En lo que caía la noche le coloqué faroles azules. Pero el basalto de cierta manera no me convenció como se veía. Así que el día siguiente decidí retirarlo todo. Y cambiarlo por madera oscura. Pero esta vez quitándole la corteza. A eso de que quedara un tono distinto de madera. Y ahora si me iba convenciendo. Porque sentía que el basalto no combinaba del todo con la casa. Así que todo quería que tuviese uniformidad. Así que vean como le vamos colocando trampillas. Decorando. El techo lo fui cambiando bastante. Y como les digo. Es cuestión de ir explorando hasta que te guste el resultado. Y sin duda creo que me quedó increíble esta área del portal. En los días siguientes me dediqué a expander muchísimo el área de los cultivos. Ya que había acumulado bastantes zanahorias. Y decidí que era hora de completarlo. Así que fui colocando todas las zonas. Y con la ayuda de una pala iba haciendo como caminos por donde pasar. Para cultivarlos en un futuro. Haciendo una especie de líneas bastante simétricas. Este árbol lo terminé de quitar. Porque estaba realmente atravesadísimo. Y decidí entonces llenar la cuarta zona con tierra. Pero quería que fuese diferente. Ya que quería que tuviese otro tipo de color. Así que bueno. Le abrí un espacio como para que el verde pudiese pasar. Y yo poder utilizar la pala en él. Así que bueno. Estos días aproveché de cubrir con más vallas del nether. Toda esta zona. Y vean como ya va tomando más forma esto. Aproveché la quinta zona de también llenarla con tierra. Porque ya van a ver lo que tenía en mente. Decidí traer un nuevo amigo a la isla privada. Y se trataba de una vaca que decidí llamar Bali. Así es chicos. Así que la puse. Le coloqué vallas para que no se cayese el agua. Y ahí la tendríamos. Aproveché de llenarme también bastante arena. Que había conseguido en una isla bastante cercana. Para poder rellenar lo que sería la sexta zona de esta isla privada. Primeramente coloqué piedras a un nivel más bajo. Como para que la arena no cayese hasta el fondo. Y por lo menos quedara en la superficie. Esa era la idea. Y sin duda fue lo mejor que pude hacer. Porque me ahorré muchísimo material en esta zona. Coloqué por supuesto más vallas del nether. Y decoré con algunos cactus. Y algunas hojas que había conseguido cuando busqué a la vaca Bali. Decidí utilizar entonces el basalto en la séptima zona de esta isla privada. Ya que como no lo había usado en el portal. Dije este color es espectacular. Y queda aún mejor. Así que hice algunos huecos. Y por supuesto traté todo el basalto para hacer basalto pulido. De esa manera hacer una especie de torres. Que sin duda creo que le daban un toque impresionante. Ya habiendo crecido la grama en la cuarta zona. Decidí con una asada empezar a plantar lo que sería trigo. Esto le daría un toque genial. Porque quedaría completamente amarillo. Cuando estuviese todo ya listo para cultivar. Decidí enseñarles un pequeño farol. Como para iluminarlos también de noche. Le buscaba el diseño poco a poco. Hasta que di con uno que me gustó bastante. Así que con esto lo tendríamos listo. Caí una en las noches. Y yo aproveché de iluminar lo más que pude toda esta isla privada. En los días próximos decidí hacer algo especial. Ya que quería cosas únicas en mi isla privada. Así que empecé a diseñar lo que sería un columpio. Un columpio por supuesto. En donde pudiésemos leer. Pasar la tarde. Ver el atardecer. Y muchísimas cosas. Hasta descansar de hecho. Comencé colocando maderas. Hice un diseño central. Y la idea era colocar algunas cadenas. Y con trampillas hacer la base. Una luz. Y miren este espectacular columpio en minecraft. Sin duda una genial idea para hacer en sus mundos de minecraft. Decidí entonces hacerle un camino que llevases al columpio. Y empecé a hacer la octava zona. Que también decidí cubrir con roca. En esos días también me dediqué a buscar muchísimos papinos de mar. Y corales que utilizaría para decorar la octava zona. Los coloqué de manera aleatoria. Para darle aún más color a esta zona. Y coloqué algunas hojas flotantes. Con roca entonces empecé en lo que sería el proyecto de una gran idea. Quería hacer un puente. Y con fogatas decidí hacer la base de esta nueva área. Coloqué algunos muros de roca. Y algunas vallas para hacer la base inicial. Decidí mantener la misma estética del columpio. Así que coloqué madera y algunas vallas en el centro. Así que quedaría impresionante. Le coloqué entonces algunos faroles en el centro. Para darle ese toque impresionante. Y con trampilla empecé a hacer lo que sería el techo. Con losas hice el centro. Y para finalizar le coloqué hojas para darle aún más vida. Con vallas decidí hacerle los bordes para no caerme. Y este puente estaría completamente terminado. Dentro de mi casa decidí también colocarles algunos detalles especiales. Así que eso estaría listo. Y sin duda que el resultado final me ha encantado chicos. Como quedó todo me impresionó muchísimo. Coloqué algunos pepinos de mar. Y ya tendríamos nuestra isla privada completamente terminada. Y como siempre el día 100 me dediqué a ver cada una de las áreas que habíamos logrado construir. Quedé fascinado con el resultado final de esta isla privada. No sé ustedes pero la combinación de colores me parece espectacular. Espero realmente les haya gustado el haberme acompañado a construir esta isla privada en Minecraft. No se imaginan la cantidad de horas que me ha llevado a construir esto. Pero por ustedes ha valido completamente la pena. No olvides por supuesto suscribirte para no perderte de ningún video. Y déjame tu increíble like para llegar a la meta de 500 likes. Yo sé que juntos lo podemos conseguir. He disfrutado muchísimo el construir y ampliar esta isla privada en Minecraft. Pero se imaginan pasar 100 días construyendo un zoológico en un desierto de Minecraft. Eso te lo dejaré justo acá. Cré en mí. Te va a encantar. Así que te estaré esperando por allí. Cuídate mucho y nos vemos en la próxima aventura. Chao, chao. ¡Woo!